¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí les traigo una nueva oportunidad de generar dinero por internet. Esta es una nueva página que no ha sido lanzada todavía. Será lanzada el día 4 de julio, dentro de dos lunes, dentro de dos semanas y media aproximadamente. Rápidamente les explico. Esta página es de publicidad. Ofrece pagar $25 dólares por cada hora de publicidad que veamos. Es una cantidad muy interesante, muy buena. No es una redshirt, no hay que invertir absolutamente nada. Solamente ver publicidad. Acá en la página pueden ver la información, todo lo que ellos hablan al respecto. Ellos quieren hacer una especie de inversa de YouTube. Sabemos que cuando subimos videos a YouTube y si el video es muy visto, y por medio de la publicidad generas dinero, generas ganancias por la cantidad de visitas que tengas. Esta página quiere hacer todo lo contrario. Quiere que los que veamos publicidad sean los que generen ganancias. Ellos van a colocar videos, publicidad, publicidad de televisión, comerciales de televisión, trailers de películas, diferentes videos que nosotros vamos a ver y luego de verlos vamos a colocar algún comentario al respecto de cada video. Lo importante para trabajar en esta página es que debes tener 21 años o más y haberte graduado de la preparatoria, del liceo, del bachillerato, como lo llamen en tu país, la educación previa a la universidad. Obviamente esto se va a mandar luego de que la página sea lanzada. Al momento actual solamente podemos registrarnos. Otra cosa más que podamos hablar de la página, tiene sistema de referidos, genera ganancias por sistema de referidos. El administrador o el vicepresidente internacional es Alberto Abatielo, como lo ven acá. Y bueno, ellos hablan de que ahorita la publicidad es la mejor ganancia a nivel mundial y ellos quieren traer esas ganancias a su página en internet. Acá hablamos acerca del programa de referidos, etc. Y bueno, no voy a extenderme mucho con el video, vamos a registrarnos. Ya yo me registré previamente, abajo como les dije en la descripción del video les dejaré el link de registro. Luego que le den el link, les entrará a la página, le dan a Register Now, aquí arriba. Solamente, como otras páginas, llenar los campos, su primer nombre, su apellido, su email, su nombre de usuario, su contraseña. Aquí el mismo username, como verán, si yo coloco acá mi username, HenryDRS, va a aparecer aquí abajo. Eso es lo único que nos van a llenar porque esto se va a autocompletar. Colocan su contraseña, su país de origen y listo, le dan a Registrar. Les llegará un correo para verificar la cuenta, le dan clic al correo y listo. Podrán entrar a la página. No tiene mucho, cuando entren a la cuenta no van a ver muchas cosas porque como les digo, la página aún no ha sido lanzada. En lo que yo tenga más información al respecto de la página, días previos al lanzamiento, haré una actualización, subiré un video. Si desean conocer más información, suscríbanse al canal, que próximamente estaré subiendo videos en lo que vaya generando información esta página. Sin más nada que decirles, ahí les dejo el link en la descripción del video. Pueden registrarse, aprovechen. Ya van 111.000 personas registradas a la fecha de hoy. Hoy es 21 de junio, 7 de la noche acá en Venezuela. Y deben aprovechar esta oportunidad. Que parece, como al principio yo lo vi, y vi que era como que fuera algo irreal, que paguen 25 dólares por hora por ver publicidad. Pero esperemos el 4 de julio a ver qué va a suceder. No perdemos nada con registrarnos, no hay que invertir nada, no corremos ningún riesgo. Así que aprovechen que si esto se da, va a ser tremenda oportunidad para generar dinero por internet. Les dejo mi información en el link, perdón, en la descripción del video, en mi correo, si quieren contactarse conmigo. Cualquier pregunta que tengan, con gusto les responderé. Chao. 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 Chao.